Qué bueno que estén luchando por la mujer, pero ellos pueden lograr todo, todo, son capaces de todo. Todos tenemos la capacidad, tanto ellas como nosotros, hay que respetarlas, son nuestro apoyo, son nuestra, cómo te puedo decir, nuestra base, vamos. ¿Por qué? Porque por ellas luchas. De hecho yo tengo tres hijas y por ellas luchas, tanto con mamá, esposa e hijas. Eso es para mí la palabra mujer, es respeto y pues estoy con ellas también.